Otra forma de ver un programa de ordenador es, de una forma muchísimo más prosaica, es una secuencia de instrucciones escritas para realizar una tarea específica en una computadora. Si vemos, estamos todo el rato dando vueltas a lo mismo. Son secuencias de instrucciones que va a ejecutar una computadora y que va a realizar una tarea específica, resolver un problema. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos como programadores? Escribir programas de ordenador. Pero escribir programas de ordenador no es simplemente escribir o copiar lo que figura a la derecha. Entonces, realmente lo que hacemos como programadores es reducir un problema a una secuencia de instrucciones que, ejecutadas por la máquina adecuada, dan solución a ese problema. Nosotros fabricamos cajas negras que toman unos datos de entrada y los transforman en unos datos de salida que resuelven un problema. Estos datos de salida pueden ser el cálculo de las pagas netas que tienen sueldo, el cálculo del índice de masa corporal, la asignación de IVAs a diferentes productos. Pueden ser esos datos de salida. Pero esos datos de salida también los ejecuta un programa cuando consisten en poner los flaps o los alerones de un ala y la potencia de unos motores a una determinada velocidad para mantener el rumbo, corrigiéndolos, dependiendo del viento y de la ruta, en el caso del piloto automático de los aviones. Es decir, los datos de salida no tienen por qué ser solo números. Pueden ser ejecuciones de motores o de actuadores, por decirlo así. Pero en última instancia lo que hacemos es, construimos cajas negras que tomando unos datos de entrada, estos datos de entrada es rumbo, velocidad del viento, velocidad con respecto al suelo, altura con respecto al suelo, se transforman en potencia de los motores, posición de los alerones, etc. En última instancia, y esto es lo importante, programar, es la resolución sistemática de problemas. Y esta parte es importante de lo que se trata. No es aprender Python, no es aprender sintaxis, ni tan siquiera es aprender las partes que tiene un programa, los tipos de datos, los tipos de estructura, sino preparar nuestra cabeza para que tenga las estrategias adecuadas para la resolución sistemática de problemas, incluso problemas que no conocemos. Saber dividirlos en partes, saber acometerlos, saber abstraerlos, saber sacar estructuras de datos que nos puedan decir y ir viendo, incluso por ensayo y error, de qué forma podemos hacer una resolución, primero efectiva y a medio, largo plazo, eficiente de un problema. Entonces, ahora ya sí, ¿qué necesitamos para programar? Para programar, lo primero que necesitamos es tener un problema. Bien, lo siguiente que necesitamos es tener una máquina que sea capaz de hacer algo para arreglar ese problema. Lo siguiente es un programa que soluciona el problema, ya lo hemos visto, teníamos el manual. Y lo último es ejecutar el programa. Bien, pues vamos a ver cómo instalar ese conjunto finito de instrucciones, el lenguaje de programación. Vamos a ver también cómo instalar un IDE y vamos a empezar a programar buscados los problemas.